Yo soy jefe de la mafia Y un cartel muy respetado Con grandeza e inteligencia Soy un hombre afortunado Rancho de Guamuchilito Sinaloa es mi estado Amado Carrillo Fuentes que les quede claro Traficante y poderoso A varios puré sus males Quisieron quitarme del juego Y no pudieron tocarme Varios intentos hicieron Y murieron al instante Pues yo soy el señor de los cielos Del cartel de Juárez Mis inicios con mi tío Donde tu enguará la cara Donde yo le transportaba Bolsas de la hierba mala Yo fui el rey del oro blanco Varios cárteles operaba De Ciudad Juárez al Golfo Y de Sinaloa hasta Tijuana Hasta el padrino Escobar A mí me respetaba Nave 727 Tú quedarás en la historia Viajes internacionales Para transportar la droga Más de 27 aviones Los que salían de Colombia Con eso me basta y sobra Pa' estar en la gloria Sé que algún día he de morirme Pero nadie va a matarme Y si algún día esto sucede Es porque de suicidarme Nadie matará a Carrillo Mucho menos un cobarde Y a seis pies bajo tierra Sé que han de extrañarme Tengo una cita pendiente Me voy con mi cirujano Al Distrito Federal Directo en mi aeroplano Con mi gente que me cuida Siempre estarán de mi lado Estarán siempre al pendiente Por si sucede algo extraño Si no están o salgo vivo Estigan mi legado Él fue el rey del oro blanco Amado Carrillo Fuentes Puro y no pregna Cien Media